Dentro de nuestro proyecto de atención transcompetente centrada en la persona, estos son los vídeos que vas a poder ver en el módulo 4. Proyecto formativo, atención sanitaria transcompetente centrada en la persona con el análisis del proyecto en sí mismo y los resultados, y una mesa de debate sobre el pasado, presente y futuro de la transexualidad, llevada por los diversos actores que tienen que ver con la transexualidad. Gracias por ver el video.